Algunas, Tesla, SpaceX, algunos analistas de hecho apuntan a que Musk podría hacer que Estados Unidos funcione como una startup. Hoy no es un día fácil para Jerome Powell. Aunque el anuncio de la decisión de tipos de hoy pueda resultar sencillo, hay un punto que no lo será tanto, responder a las preguntas sobre qué supondrá el regreso de Trump para el crecimiento económico, la inflación y los costes de endeudamiento. A Powell le va a tocar tranquilizar a los inversores, a los mercados, a los periodistas y decirles que la Fed puede gestionar el impacto de un segundo mandato de Trump, que ya está cambiando las expectativas sobre el rumbo de la política monetaria. El presidente electo ha prometido aplicar aranceles generalizados a las importaciones estadounidenses y reducir los impuestos a todo, desde las ganancias corporativas hasta el pago de horas extra y son políticas que muchos consideran inflacionarias. También ha reflexionado sobre la posibilidad de cambiar el liderazgo de la Reserva Federal. De hecho, se hablaba de la posibilidad de que Trump metiera un presidente en la sombra, el que sería el próximo presidente de la Fed, pero antes de que Jerome Powell termine su mandato. Y también ha reivindicado el derecho a tener alguna influencia sobre los tipos de interés. Ya lo hizo en el primer mandato. Tras los resultados electorales, los inversores han aumentado sus apuestas sobre lo que se conoce como el comercio Trump, basado en un crecimiento económico más rápido, pero también en una inflación más alta. Wall Street ahora prevé menos recortes de tipos que antes de las elecciones, debido a la combinación de políticas que asoman de esta nueva administración Trump. Para hoy no significa nada y probablemente tampoco signifique mucho de cara a la reunión de diciembre. La cuestión es qué ocurre más allá de diciembre. Ahí el mercado sí que cree que la cosa se pondrá más interesante. La Fed no puede saber cuáles de las políticas propuestas por Trump se van a implementar finalmente, ni tampoco en qué orden, y eso podría hacer que sus miembros actúen con mucha más cautela. Si aumenta la incertidumbre, la Fed rebajará una marcha, dos o tres de velocidad. La mayoría de los economistas consideran inflacionarios tanto los aranceles, que elevarían el coste de bienes importados para los estadounidenses, como los recortes de impuestos que estimulan la demanda de esos consumidores. La capacidad de Trump para cumplir con todo esto se va a ver reforzada si los republicanos, que ya han ganado el Senado, consiguen también el control de la Cámara de Representantes. Algo que, conforme van pasando los minutos, parece mucho más probable. En un informe reciente, Nomura Holdings pronosticaba que la inflación sería 75 puntos básicos más alta en 2025 bajo la presidencia de Trump. El banco ahora espera apenas un recorte de la Fed el año que viene de los cuatro que había proyectado antes de las elecciones. Todo esto significa que los próximos pasos de la Fed probablemente van a ser más difíciles de predecir. Para este jueves es probable que Powell intente parecer lo más apolítico posible, pero todos vamos a estar sin duda muy atentos a las pistas sobre cómo planea la Fed seguir el camino que se avecina. Visión global, Wall Street, bolsas LATAM y actualidad geopolítica y económica.